Hola, habla Lily. Les quiero introducir un nuevo producto de Stampin' Up! Este producto se llama Fast Fuse y es un adhesivo super fuerte. Muy parecido al Stale, solo que este agarra con una fuerza tremenda. Les quiero mostrar un tip. Hacia el momento de que lo vayan a usar, no se vayan a frustrar. Tuve la oportunidad de usar este producto ya dos semanas y bueno, después de usarlo varias veces, por fin logré cómo usarlo y cómo usarlo para que corte el adhesivo después de correrlo. Al momento de correr el adhesivo, tienen que girar repentinamente a la izquierda o a la derecha para que corte. Si no lo hacen así, al momento de que paren de correr el adhesivo y lo levanten, es como una goma. Se va a estirar y no va a cortar. Se van a frustrar porque no van a hallar cómo cortarlo. Así que por favor recuerden, corren la goma y girar repentinamente a la derecha o a la izquierda y así quebra el adhesivo. Lo recomiendo, se llama Fast Fuse y les va a encantar. Espero que lo disfruten. Hasta luego.